Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a diseñar ya el cuarto de lavado para esta casa habitación voy a hacer lo siguiente voy a tomar esta herramienta que se llama desfase y voy a darle punto 9 acá para mi lavadero luego punto 9 para mi lavadora y punto 9 para una secadora entonces a partir de ahí lo que necesito también es enter enter 1.20 porque le voy a dejar aquí una escalera de caracol para subir a la siguiente azotea o losa que voy a dejar arriba de este cuarto de lavado enter enter punto 15 coloco así ahí está y ya está mi cuarto de lavado y ahí queda esta es mi puerta como puedes ver aquí voy a poner la secadora iría ahí por ahí está ahora mi lavadero también lo voy a mover ahí está entonces este hasta ahí tengo contemplada mi área de este de muebles este lo voy a mover un poco para acá entonces secadora lavadora y lavadero y aquí va mi escalera de caracol ahí está bien a partir de aquí yo empiezo a subir mi escalera de caracol y voy a llegar a llegar a mi planta alta de azotea a cuánto tenemos aquí un espacio de 1.20 metros entonces voy a colocarle medidas para que tú veas cuánto de cuánto nos quedó en esta parte nos queda de 2.15 y en la parte más angosta nos queda de 1.90 este cuarto de lavado 1.90 por 3.90 y este y si pues aquí aquí la escalera nos queda en un espacio de 1.20 2.15 por 3.90 o 1.90 por 3.90 este nuestro cuarto de lavado aquí va a poder ser un área de tendido vamos a abrir una puerta y salir hacia el área de tendido entonces nos vemos en el siguiente vídeo porque vamos a seguir con la planta alta ya donde están las recámaras con sus baños completos nos vemos hasta el próximo vídeo